Hice casi todo bien, casi todo, intentamos resolver a tu modo Buscaste otro camino, hallaste tu destino, volviendo atrás Buscaste otro camino, hallaste tu destino Hice casi todo bien, casi todo, intentamos resolver a tu modo Buscaste otro camino, hallaste tu destino, volviendo atrás Lo que imaginaste fue un rocuero, agua que se convirtió en vapor Caí un poco tarde Lo que viste en mi fue un reflejo, espejismo de tu corazón Fallé a desempeñar Construiste un castillo de papel, fantasía de un amor que no fue Inventaste una historia, escrita en tu memoria, sin un final Lo que imaginaste fue un rocuero, agua que se convirtió en vapor Caí un poco tarde, caí un poco tarde Lo que viste en mi fue un reflejo, espejismo de tu corazón Fasché a desempeñar Fasché a desempeñar Fasché a desempeñar onomía de la banda